¿Quién inventó la fotografía? ¿O cuál fue la primera foto? ¿O quién inventó la cámara fotográfica? Quédate a ver este vídeo y te enseñaré cómo empezó todo. Dentro intro. A ver, a ver, a ver. Realmente la fotografía no se inventó de un día para otro. Digamos que fue la combinación de dos técnicas que juntas dieron lugar a lo que conocemos hoy en día como fotografía. Una fue la aplicación de la cámara oscura, que es el tema del que voy a hablar hoy en este vídeo, y otro fueron ciertos experimentos químicos que trataban de capturar la imagen que proyectaba la cámara oscura sobre una base de papel, una base de vidrio o una base de cobre recubierta de plata pulida. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es la cámara oscura? Este invento, descubrimiento, que fue predecesor a lo que es hoy en día la cámara fotográfica. ¡Vamos allá! Ok, pues por muy loco que parezca, todo empezó el siglo V a.C. En China había un filósofo que se llamaba Motsu, que estando filosofando, descubrió que cuando la luz atravesaba un agujero muy pequeño en una habitación muy oscura, se proyectaba una imagen invertida en la pared contigua. Dicho de otra manera, imaginamos que estáis en casa y que es de día. Cerráis las cortinas o las persianas, que se quede la casa completamente a oscuras. Si hacéis un agujerito en la cortina para que entre la luz, pero un agujerito de unos 4 milímetros de diámetro, va a entrar un rayito de luz. Ese rayito de luz, si tenéis una pared justo delante, si os fijáis muy bien, vais a ver una imagen. Vais a ver las vistas de la ventana, pero al revés. Lo que es arriba es abajo, abajo arriba, izquierda derecha, derecha izquierda. Es un poco lioso, pero esto es lo que vio Motsu. ¿Y a qué no sabéis quién se fijó también en algo parecido? Pues nada más y nada menos que Aristóteles, aunque fue algo distinto. Él se fijó más bien en un tema de óptica. Se fijó en que la sombra de un árbol un día soleado, las sombras de las hojas, pues entre hoja y hoja, la luz que pasa, en vez de tener la forma del hueco que deja pasar la hoja, pues eran realmente círculos perfectos. Esto podríamos relacionarlo a nivel fotográfico con lo que es el bokeh y el diafragma. Él nunca entendió realmente qué es lo que había visto, pero lo dejó escrito. Y esa información fue súper útil para los siglos posteriores, para que se desarrollase mejor lo que es la cámara oscura, la óptica, etc. Todas estas observaciones se quedaron olvidadas por siglos. Lo siguiente que contamos a la historia fue el siglo XI d.C., concretamente en Irak. Y esta historia tiene tela, ya veréis. En Bagdad vivía un famoso erudito que se llamaba Al-Hasem, que era experto en meteorología, astronomía, matemáticas, en cosas de ciencias. Digamos que era una especie de científico. A medida que la fama de Al-Hasem crecía, pues le invitaron a llevar a cabo muchos proyectos, algunos de construcción y otros proyectos técnicos. Un día le contactó el rey Fatimí de Egipto de aquel momento, Al-Hakim Bimanjala, porque quería hacer una presa sobre el río Nilo, así que le encargó hacer un diseño. Cuando el rey analizó los planos que había hecho Al-Hasem, se pilló el rebote del siglo porque vio que era una presa que era imposible de hacer, no era factible. No había tecnología para hacer esa presa. Así que le condenó a diez años de arresto domiciliario. Todo ese tiempo Al-Hasem se lo pasó leyendo, investigando, experimentando, sobre todo en temas relacionados con luz y con óptica. Y todas las observaciones que tenía, conclusiones, etc., las fue anotando en un cuadernito, que finalmente se convirtió en el famoso libro de óptica. En este texto revolucionario, Al-Hasem explicaba cómo nuestros ojos captan las imágenes y desmentía algunas teorías antiguas que decían que la visión venía porque los ojos emitían luz propia. Además contribuía a desarrollar un modelo temprano de la cámara oscura. De hecho, él tenía una pequeña, con la que hacía sus experimentos. Se podría decir con esto que Al-Hasem fue el primero en construir una cámara oscura. Y todas estas teorías también sirvieron para crear lentes en un futuro, gafas, etc. Bueno, pues como os podéis imaginar, la cámara oscura quedó un poco en abandono porque no tenía una practicidad muy completa. Pero esto cambió en el Renacimiento. De hecho, se acabó convirtiendo en una especie de cámara fotográfica para pintores. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que siempre está en todos los saraos, pues ya había documentado en sus cuadernos cómo funcionaba una cámara oscura y cómo podía ayudar para conseguir imágenes llenas de detalles. Pero ojo, aquí viene un punto de inflexión. Hasta ahora todo esto de la cámara oscura, pues bueno, digamos que era la precedente a lo que es una cámara fotográfica, ¿ok? ¿Pero qué le falta a esta cámara? Bien, pues este punto de inflexión viene de la mano de Girolamo Cardano, que era otra persona polifacética como Leonardo da Vinci. Y a este señor se le ocurrió poner una lente en el agujerito de la cámara oscura. Y, oh sorpresa, descubrió que, bueno, según pusiese la lente, conseguía que la imagen que se refleja en la pared o de la cámara oscura, pues que era mucho más nítida e igual que una cámara fotográfica. Entonces, a partir de este momento, fue cuando los pintores animaron a usar la cámara oscura y empezar a pintar cuadros, etc. Se cree que artistas como Johannes Vermeer o, por ejemplo, Caravaggio, usaron esta técnica para hacer ciertos cuadros. Lo que hacían simplemente era, con una cámara oscura y esa lente, ponerla en un escenario y la imagen que se proyectaba dentro de la cámara, había un papel, dibujaban sobre el papel las formas que proyectaba la cámara, ya teniendo el dibujo, pues a partir de ahí hacían el cuadro. Otro artista importante, Canaletto, que era famoso por sus cuadros de paisajes urbanos, usó una cámara oscura portátil para hacer pinturas en Venecia. Él decía de que con la cámara oscura lograba una perspectiva perfecta y cuadros llenos de detalles, que no conseguía simplemente con la mirada. Y es curioso que una cámara oscura portátil y con un objetivo se va pareciendo ya a lo que conocemos como una cámara fotográfica. Volviendo a Johannes Vermeer, algunos cuadros a los que se le atribuye el uso de la cámara oscura son, por ejemplo, La joven de la perla, La lechera, Vista de Delft, El arte de la pintura, Mujer con balanza. Y respecto a Canaletto, pues por ejemplo, se le atribuyen cuadros como El gran canal de Venecia, La piacha de San Marcos, El puente de Rialto desde el sur, Capricho de edificios paladinos, y por ejemplo Caravaggio, que no hay del todo evidencia de que la haya usado, pero muchas fuentes dicen que sí. Se le atribuyen cuadros como La vocación de San Mateo, La conversión de San Pablo, Judit decapitando a los fernes, y Baco. Pero también se le atribuye a Diego de Velázquez, cuidado. Se dice que tampoco está documentado, pero se cree, de que usó la cámara oscura para pintar las merinas, Retrato de Inocencio X, La rendición de Breda, también el artista Jan van Eyck, con las pinturas El matrimonio Arnold Finney, La virgen del canciller Rolín, El cordero místico, y por supuesto, como dije antes, pues también Leonardo da Vinci. Pinturas tales como La última cena, por ejemplo La virgen de las rocas. Bueno, pues para ir terminando, la cámara oscura siguió evolucionando, y ya por el siglo XVII, XVIII, ya eran cámaras mucho más pequeñas, robustas, manejables, tenían lentes muy nítidas, muy luminosas, y facilitaba muchísimo el trabajo a los pintores. Y vamos, que como era de esperar, esto se acabó convirtiendo en una cámara fotográfica, pero ahora solamente falta que alguien invente una emulsión fotosensible para poner dentro de la cámara y que capte la imagen que se proyecta. Es decir, una foto analógica, química, argéntica, como le queráis llamar. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un like, y muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Abur!